No me bajo a ti, yo tengo su fuerza ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Nos vemos el carino! ¡Nos vemos y ya! ¡Ey! ¡Pero! ¡José, pero muévete! ¡Están mintiendo! ¡Están mintiendo! ¡Están mintiendo! ¡Están mintiendo! ¡Ahí vienen! ¡Vienen! ¡Corran! ¿Dónde vienen? ¡Dali arriba! ¡Ahhh! ¡Arriba, Eddy! ¡Espalda! ¡Fondo! ¡Espalda! 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 ¡No! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡Espentame! ¡Estoy muerta! ¡Qué guay! ¡Marlon! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡Yo iba de camino por donde él, pero se movió! ¡Permiso! ¡ Americano! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡H caliber, mentira! ¡Marlon! ¡Es que por allá está la gente! ¡Dejen que lleguen acá! ya no ven ya hola que tenia un escar un escar naranja por eso los matan y despues dicen que es por droga y y mi amor lo que falta es uno mamá mamá siéntate 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 voy ahora ay la escarico la batuca y no hago nada hemos ganado patio de juegos patio de juegos y y y